Después de que el 2019 fuera un año importante para La Paz, con más de un millón de visitantes vía aérea, la llegada de la pandemia este 2020 golpeó el turismo aéreo con una caída en el flujo de pasajeros de un 50%, informó Jessica Paola Olivo Moreno, administradora del Aeropuerto Internacional de La Paz. Después de que en abril se generara una baja significativa en el número de visitantes, las aerolíneas comenzaron a recuperarse poco a poco durante este verano, pero nada significativo, dijo. Si bien yo creo que el mes que más nos ha pegado fue ese, abril, de ahí empezamos a tener sí una recuperación, pero pues nada que ver con el año pasado. Hablando así de números, pues te pudiera decir en operaciones, pues sí, efectivamente actualmente a lo que es el cierre del 31 de julio, pues estamos un 25% abajo en operaciones. Si lo calificamos, en base a pasajeros, ahí el impacto se ve mucho más grande. Ahí traemos una caída del 50% de nuestros pasajeros. La apuesta de grupos aeroportuarios y líneas aéreas es reforzar la confianza de los pasajeros mediante la aplicación de protocolos de desinfección y protección. Actualmente el aeropuerto cuenta con tapetes desinfectantes, rutinas de nebulizaciones, señalización para respetar mucho la sana distancia, acrílicos para cuidar a los pasajeros y a los trabajadores y se les toma la temperatura. Además, se manejan cuestionarios para pasajeros antes de salir. En caso de manifestar algún síntoma, se les pasa a revisión médica. Jessica Olivo informó que con la tendencia actual podríamos quedar con un 44% en el flujo de visitantes respecto al año pasado, pero finalmente animó a la población a viajar. Reiteró que los aeropuertos son seguros, pues se trabaja mucho con los protocolos para dar confianza a la población. El interés es cuidar de nuestros usuarios, es cuidarnos todos, aseguró. Con imágenes de Vixmar Moirón para CPS Noticias, Héctor Romero.